¡Conquistar el mundo! Margarita, yo no quisiera involucrarme en las cosas familiares porque, bueno, tú sabes que yo no soy chismosa, pero yo creo que tú no deberías permitir que Cris esté con un androide. ¿Sabes? Yo estuve pensando en todo lo que Frankie nos ha dado desde que la conocemos. En todas las buenas acciones y en lo más importante. Que es que Cris ha sido feliz siendo su novia. Porque más allá de ser androide o de ser humano, lo que es realmente importante para ser feliz día a día es el amor. Y eso tanto, eso es lo que Frankie nos ha dado a todos. Mucho amor. 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 Estaba pensando en ti. ¿En mí? Ajá. A Robbie no lo puedo delatar ante la liga porque es mi sobrino, ¿cierto? Ajá. Ajá. Pero a ti... Ay, a ti sí, Frankie. Amor. 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 Gracias por ver el video.